Y ayer conocemos el caso de un indigente que pese a la solicitud de la misma gente que estaba ahí no fue correctamente atendido, esto pasó en la exposta central. Aún así el subsecretario de redes asistenciales, hablamos de Luis Castillo, aseguró que ya se ha avanzado en varias cosas para mejorar la atención en ese recinto, el cual debiera haberse beneficiado con el nuevo presupuesto para salud para el 2013. En el marco de la inauguración del nuevo jardín y sala cuna del Hospital de El Salvador, el subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, aseguró que el nuevo presupuesto 2013 contempla un amplio programa de inversiones que ayudará a mejorar los distintos recintos asistenciales, entre ellos la exposta central que aún se mantiene inmersa bajo una profunda crisis luego de que hace unos días colapsara con demoras de hasta 27 horas. Situación por la cual su actual directora anunció un conjunto de medidas tendientes a mejorar la atención, pero que al parecer todavía no da los resultados esperados. Manuel Delgado Cárdenas, un indigente de 57 años, tenía múltiples hematomas y presentaba fuertes convulsiones, por lo que el pasado miércoles quienes pasaron por las afueras de la posta pidieron que por favor lo atendieran. Sin embargo, de acuerdo a su versión, luego de observarlo desde lejos, lo dejaron tirado en el mismo lugar. Eso hasta ayer en la mañana cuando la misma gente junto a un funcionario de seguridad ciudadana lo tomaron en andas para llevarlo al interior del hospital. Recién ahí apareció la camilla que debía haber llegado 10 horas antes cuando Manuel aún podía caminar. Cuando vieron que nosotros bajamos, veníamos con la chica, ahí aparecieron dos o tres personas y más atrás vino, llegó la camilla. La camilla llegó harto tarde, tuvieron que traerlo en andas. En andas, harto tarde llegó la camilla, pero llegó. Entonces, ¿de qué me están hablando de los derechos de los pacientes? No entiendo. Aún así, el subsecretario insiste en que algunas de las medidas anunciadas ya se están implementando y que prontamente la atención se vería mejorada gracias a los recursos que se inyectarían el próximo año. Se está mirando y se está avanzando rápidamente en los proyectos de inversiones y apertura de camas, equipamiento tecnológico, recursos humanos. Más bien, yo creo que aquí a 10 días vamos a tener muy buenas noticias. Eso, entre otros tantos proyectos tendientes a mejorar la situación no solo en la exposta central, sino también en los distintos recintos hospitalarios que también pasan por una silenciosa crisis, donde la falta de implementos para atender a los pacientes y la baja masiva de médicos se convierte en un tema cada vez más preocupante. ¡Gracias!